Es una resolución que, en primer lugar, él renuncia a su cargo de jefe de gabinete. Esa resolución tiene algo particular y es que la firma el propio jefe de gabinete. Es decir, que el propio jefe de gabinete se aceptó su renuncia. Esa resolución no está firmada por el intendente. Y por otro lado, está la resolución que lo nombra como coordinador de áreas, digamos, como un coordinador estratégico de áreas del municipio, cuyo cargo tampoco existe. Es indudable que el ex jefe de gabinete tiene un cargo político en lo que es, digamos, el departamento ejecutivo. Y la carta orgánica municipal establece que todo cargo político debe ser creado por ordenanza. Con lo cual, yo en lo personal entiendo que este cargo tiene que ser efectivamente creado por ordenanza y que el señor intendente debería enviar todos los antecedentes al consejo para su aprobación. Esto lo trataremos en la vocalía y veremos, bueno, si es una decisión unánime que se toma entre los tres integrantes del tribunal. Bueno, será mi posición. Pero yo entiendo que no puede ejercer el cargo para el cual fue designado de esta manera, sino que tiene que modificarse la estructura municipal y crearse el cargo político por ordenanza. ¿Debería tratarse entonces en el consejo municipal primero para que pueda ejercer su cargo? Sí, en todo caso, digamos, muchas veces se saca la resolución y se establece que esa resolución es ad referéndum del consejo. Esto, digamos, sirve para no, digamos, trabar de alguna manera el inicio de las funciones. Pero en este caso la resolución tampoco establece esta posibilidad, con lo cual, digamos, el intendente lo puede rever fácilmente estableciendo justamente que esa función puede ser o puede iniciar el señor Chamatropos a ejercer dicha función, pero tiene que esperar que, digamos, se consolide legalmente su definición como coordinador con ordenanza del consejo. Veremos en estos días qué definimos acá en el tribunal, pero bueno, en lo personal entiendo que tiene que pasar necesariamente por el consejo.